Así es Andrés, el transporte público en Alicante avanza hacia la electrificación y es hoy más ecológico y sostenible que ayer. Esta mañana el Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria Vectalia han presentado 18 nuevos autobuses urbanos eléctricos cero emisiones valorados en 13 millones de euros. El objetivo de esta acción es avanzar hacia una movilidad más ecológica, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esta iniciativa no termina aquí, ya que está prevista la electrificación de la mitad de la flota antes de finalizar el año. Con un concierto del Quinteto de Vientos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante se ha celebrado un hito en el transporte. Alicante ya cuenta con un 20% de sus autobuses eléctricos de cero emisiones y otro 25% híbridos. Recuerden que Alicante mejora cada día con cada kilómetro que recorremos juntos en transporte público y desde hoy Alicante respira mejor con la incorporación de estos nuevos vehículos. Hoy se ha presentado la incorporación al servicio de 18 nuevos autobuses eléctricos en la ciudad. La capital alicantina cuenta con la mitad de la flota urbana eléctrica y eso la convierte en la más eficiente y respetuosa con el medio ambiente en el ámbito autonómico. La ciudad con más transporte electrificado urbano por autobús de toda la comunidad valenciana, lo que nos sitúa durante muchísimos años en términos proporcionales al número de población como la primera. De los 101 autobuses que componen la red en Alicante, 19 son eléctricos y está previsto que antes de finalizar el año lleguen otros cuatro nuevos que se sumarán a los 25 híbridos que ya están circulando desde hace cinco meses. Porque no es la primera vez ni va a ser la última que Alicante es pionera, que es pionera en la comunidad valenciana y que otros vienen a estudiar lo que hacemos en movilidad, lo que hacemos en transporte, lo que hacemos desde este punto de vista en la ciudad. Durante los próximos días estos autobuses irán incorporándose a la red urbana. ¡Gracias!